Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez afirmó que el expresidente Leónel Fernández no debería hablar de inseguridad ciudadana debido a los altos índices de homicidio que manejó el país durante su gobierno de acuerdo con las declaraciones que el funcionario ofreció durante su llegada a la celebración de la 22ª Convención Nacional Extraordinaria. El partido revolucionario moderno PRM, el expresidente, estaría en una lista de dirigentes políticos que no deberían hablar de ciertos temas. Gracias amigos por la secreta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.